En el video pasado te platiqué sobre mi top 10 de compositores de bandas sonoras de películas. Si no viste ese video, te dejo el link en la descripción. En este video te voy a contar cómo funciona la cancelación de ruido en los audífonos que cuentan con esa tecnología. Si es la primera vez que llegas a este canal, mi nombre es Lorelly. Y si quieres aprender sobre música, temas que se relacionan a ella de ciencia y audio, videos de leyendas de la música y muchas cosas más, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y si te gustaría volverte miembro de este canal o apoyarme con alguna donación, en la descripción puedes ver el link a BuyMeACoffee. Si eres de las personas que les gusta escuchar música mientras viajan o quizá hablas por teléfono en lugares muy ruidosos, quizá la mejor opción para ti sean audífonos con cancelación de ruido. Hay muchas marcas que ya tienen esa tecnología en sus audífonos, pero muy pocas personas saben cómo funciona realmente. Para entender este video es importante que sepas qué es el sonido. Si aún tienes dudas sobre ese tema, en la descripción puedes ver un link a un video que hice sobre la diferencia entre ondas sonoras y ondas electromagnéticas. Y también es muy importante que entiendas lo que es frecuencia. También si no sabes sobre este tema, en la descripción puedes ver mi link a ese video. Para resumirlo de una forma rápida, el sonido es la propagación de ondas mecánicas generadas por una vibración a través del aire o un medio físico. Viendo una onda en un dibujo, tenemos algo así, un ciclo completo de una onda sinusoidal. Esta onda sonora va a tener una amplitud. ¿Qué tan grande o qué tan chiquita es la onda? Se va a referir a lo que llamamos comúnmente como volumen. Bien, si la onda tiene gran amplitud, tenemos un sonido con un volumen alto. Si la onda tiene poca amplitud, el volumen es poco. También en la descripción te dejo el link a mi video sobre presión sonora y decibeles para que puedas entender también mejor este tema de volumen. Hay dos tipos de cancelación de ruido, la pasiva y la activa. La pasiva es la que ofrecen los mismos materiales de los audífonos. Hay audífonos llamados in-ears que van adentro de tu canal auditivo y tienen punta de goma o silicón. También hay audífonos que son over-ears, que cubren tu oído con una almohadilla. Así que en resumen, la cancelación de ruido pasiva se refiere al ruido que los mismos materiales logran cubrir. Este tipo de cancelación normalmente se limita a cancelar frecuencias superiores a 1 kHz. Si no sabes lo que son los Hz, revisa mi video sobre qué es frecuencia. Con la cancelación de ruido activa ya entran componentes electrónicos. Los audífonos que cuentan con esta tecnología logran la cancelación de ruido con un truco de física llamado antifase, que es muy fácil entenderlo, pero es muy difícil lograrlo a la perfección. Si tenemos dos ondas igualitas y las colocamos una encima de la otra y hacemos coincidir los picos y vallas, en física esto se conoce como que las ondas están en fase y esto va a dar como resultado un sonido más fuerte. Se suman las ondas y tenemos sonido aumentado. ¿Qué sucede si se retrasa una de las ondas exactamente a la mitad de la longitud y hacemos que coincidan los valles con los picos de esta forma? Esto da como resultado un desfase y se restan las ondas porque las presiones positivas de una de las ondas actúan contra las presiones negativas de la otra. Imagínate que aquí no hay presión. Si sumas una y restas una al mismo tiempo, el resultado es cero. Así que básicamente este es el truco de física que hay cuando hay cancelación activa de ruido. ¿Qué pasa en los audífonos? Los audífonos que logran este tipo de cancelación van a hacer uso de unos micrófonos que van a captar el ruido ambiental que hay a tu alrededor. Y los audífonos van a crear un sonido exactamente opuesto a esa onda de sonido que los micrófonos captan para lograr este desfase. Así que teóricamente solo deberías escuchar la música de tus audífonos y no el ruido ambiental. La realidad es que una cancelación activa de ruido es muy difícil que sea perfecto. Realmente la cancelación de ruido es como para ruidos de motores, aviones y ruidos que sean constantes. Es muy difícil que se cancelen sonidos repentinos como por ejemplo una persona hablando, un perro ladrando o sonidos del estilo. Lo ideal serían unos audífonos que tuvieran muy buena cancelación pasiva y además tuviera excelente tecnología para una cancelación de ruido activa. Hay tres tipos de configuraciones de cancelación de ruido activa. Está la feedback, feedforward y la híbrida. En la feedforward los audífonos tienen un micrófono orientado hacia el exterior. Este tipo de configuración es eficaz en la mayoría de situaciones, pero tiene sus pros y sus contras. Tener el micrófono externo tiene mejor sensibilidad al ruido, así que es muy bueno para cancelar ruidos de frecuencias bajas y medias. Puede aislar sonidos como el habla de tráfico, no al 100%. Otra ventaja es que el micrófono exterior capta el ruido rápido, así que tiene más tiempo para responder y crear el contrarruido. Lo malo de la cancelación feedforward es que es más sensible al sonido del viento y otros ruidos de fondo de alta frecuencia y puede que se amplifiquen. Esta configuración es muy común en audífonos pequeños donde hay un área de superficie limitada para un micrófono dentro. La configuración feedback tiene un micrófono en el interior y está colocado cerca de los oídos. Es más sensible a frecuencias bajas y escucha lo que el oyente escucha y puede corregir las señales de audio antes de que las escuches. Esta tecnología también necesita un procesador para manejar el filtrado del ruido, porque tiene que trabajar con el audio que el usuario está reproduciendo en sus audífonos y que también podría ser capturado por este micrófono interno. Así que la música o lo que esté reproduciendo el usuario con su dispositivo tiene que poder filtrarse y corregirse. También la configuración feedback funciona con un rango de frecuencias más alto que el de feedforward, además que puede reducir el ruido independientemente del ángulo de la fuente de sonido o si los oídos no están completamente cubiertos. Por lo mismo que es más sensible a frecuencias bajas, puede filtrar muchos graves porque los toma como ruido. La configuración híbrida obviamente es una combinación de ambas, un micrófono que está orientado al exterior y otro al interior. El inconveniente de la configuración híbrida es que obviamente es mucho más caro, no solo porque hay dos micrófonos, sino porque deben de ser de muy alta calidad para que se pueda evitar la introducción de ruido adicional. Además necesitan mejor procesamiento, así que si te encuentras con audífonos con cancelación de ruido muy costosos, lo más seguro es porque tienen esta configuración híbrida, pero también van a tener una cancelación de ruido mucho más efectiva que otros que tienen solo alguna de las otras dos configuraciones. Se dice por ahí que la cancelación de ruido es dañina para nuestros oídos. Es bien importante que sepas que la cancelación de ruido no te va a ocasionar sordera. La sordera por uso de audífonos es por el volumen tan alto en el que escuchamos la música. Lo que sí es que a muchas personas el usar la cancelación de ruido les provoca mareos, dolores de cabeza y náuseas. La doctora Sarah Stackpole, que es una otorrinolaringóloga de Nueva York, explicó en una entrevista a Wall Street Journal que la cancelación de ruido transmite vibraciones de frecuencias muy bajas que estimulan los receptores de equilibrio que están conectados a los estereocilios que están dentro de nuestra cóclea. Si no sabes cómo funciona nuestro oído o no sabes qué son los estereocilios, en la descripción te dejo el link a mi video sobre ese tema. Lo que sucede entonces es que los estereocilios dan un falso aviso al cerebro de que la cabeza se está moviendo aunque tengamos los ojos fijos. Así que de esta forma estamos engañando al cerebro, creyendo que estamos experimentando movimiento y por lo tanto vienen los mareos. Una solución a esto es que la cancelación de ruido se puede modificar con las aplicaciones o con controles en los mismos audífonos. Otra opción es comprar audífonos que no sean los mejores en cuanto a cancelación de ruido. Aunque una cancelación de ruido mala puede ser muy decepcionante para muchos. Pero si sufres de mareos con cancelación de ruido, puede ser tu única solución o quizá comprar unos muy buenos audífonos con buena cancelación de ruido pasiva. Recuerda siempre tener mucho cuidado con el volumen al que escuchas la música con tus audífonos. Si estás en lugares con mucho ruido y no tienes audífonos con cancelación de ruido, debes de tener más cuidado todavía. Porque a veces subimos de más el volumen para escuchar bien nuestra música y no nos damos cuenta que después de unos minutos con volumen tan alto ya estamos poniendo en riesgo nuestros oídos. También te recomiendo muchísimo que veas mi video de ¿Te expones a lugares con ruidos fuertes? Para que hagas un poco de conciencia de los niveles máximos permitidos para que no empieces a tener pérdida auditiva. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido un poquito sobre cancelación de ruido. Recuerda siempre investigar e informarte bien sobre diferentes marcas y modelos de audífonos antes de comprar uno. Pronto voy a hacer un video sobre especificaciones y cosas que tienes que saber para comprarte los audífonos que más te puedan funcionar. Si te gustó este video no olvides darle like y compartirlo. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y si te gustaría apoyarme con alguna donación o volverte miembro de este canal, en la descripción te dejo mi link a BuyMeACoffee. Si llegaste hasta el final de este video, te agradezco muchísimo. Nos vemos pronto. Chau.